Reclamar que una vez por todas se apruebe el proyecto de ley, creemos que va a ser muy difícil, Macri está agarrando el camino más difícil, en vez de pedir una auditoría pública, una auditoría para controlar a Metrovía, el camino más fácil para Macri es sacarle plata a los vecinos, como aumentando los impuestos, como aumentando el pasaje, como aumentando el peaje, como aumentando el ABL, entonces nosotros creemos que es innecesario hacer eso, y no llamar, por ejemplo, a un servicio de emergencia al subte, en la cual, sin hacer una auditoría. 700 millones de pesos le dio el gobierno nacional a Metrovía durante muchos años, y si no hay una auditoría pública, ¿con qué justifica hacer un aumento y sacarle plata a los vecinos? Entonces nosotros creemos que haya una mejor ley, llegamos a un acuerdo con ritondo de que, por ejemplo, el derecho a huelga no se va a declarar servicio esencial, pero se va a declarar como un servicio público, el congelamiento de la planta también eso lo van a poder sacar, en la cual el derecho a huelga no va a estar limitado. Después hay dos puntos que tenemos nosotros que estamos hablando, que no podría, no podría nunca poner servicio de emergencia, porque llamar servicio de emergencia significa que nos quieren sacar las 6 horas, y que hoy quieren poner otra vez tercerizadas. Entonces, igual, ¿qué justifica? Por ejemplo, que tenemos más de 4.000 horas extra en el subte, que traemos compañeros que hicieron horas extra, y justifica que el subte no es insaluble porque los trabajadores pueden laburar más. Es una excusa media agarrada de los pelos, pero nosotros en ese sentido no le vamos a permitir. Estamos a favor del traspaso, porque estamos a favor del traspaso, pero que no en las condiciones que sea rentable para Macri para juntar fondo y caja para discutir políticamente en el 2012 al 2013.